Atención Zapotiltí, ¿ya nos conoces? Ven y visítanos y conoce las amplias y cómodas instalaciones de Banco Azteca, Prestaprenda y Electra. Recuerda que estamos ubicados en Avenida Alberto Cárdenas Jiménez 865 a un costado del San, Ciudad Guzmán. Llegó el toque de oro a Prestaprenda, porque con cada prenda de oro que traigas o reprendo que realices en la sucursal o en la aplicación, ganas al instante. Llévate desde Itálicas, premios en efectivo, loncheras, lapiceras, descuentos al pagar en la aplicación, bonos KFC o semanas gratis. Elige lo que más te conviene, elige Prestaprenda, porque recuerda que estamos ubicados en Avenida Alberto Cárdenas Jiménez 865 a un costado del San de Ciudad Guzmán. Te esperamos. ¡Suscríbete al canal!